¿Querés participar del sorteo? Hacé clic en el link que aparece en la descripción del video. Apurate, tenés tiempo hasta el 2 de enero del 2019. No veo nada. ¿Y yo? Ah bueno vos jodete. Armando. Tuviste una reparación de último momento. Tuviste una reparación de último momento. Si quieren... A ver para que iluminamos. Si quieren... Hay que improvisar. Hay que improvisar. Hay que improvisar. Acá tenemos... ¡Marte! ¡El 20! ¿Cómo andan bien? ¿Algo? Ya hay pique, ya hay pique. Ya hay pique, ya hay pique bien. Perdón, yo lo grito. Y acá tenemos... No, podemos decir carniceros, ¿no? No, no. Este es carnicero nomás. El proveedor ahora van a mostrar. ¿Cómo andan Gastón? Bien. ¿Estrenando caña? Probando, si. Ah, esa que buscamos el otro día. Linda caña, che. Después la vamos a mostrar bien. Hermosa caña, si. Hermosa caña. Y acá vamos a mostrar lo que... La provisión... La provisión del... ¿Para qué traemos un carnicero? Tenemos... El asadito. ¡Ah, pique en vivo! ¿Eh? ¿Pique? ¿Pique? A ver... En la presentación ya un pique de Cullini. Que bárbaro. Ya le dije que tire. A donde le dijiste que... Pero trae algo más. A mí me está trayendo. A ver. No, mamá. Una línea vieja trae. Qué se yo. No sé qué. ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¿Qué es eso? Una línea vieja. Allá tené otra. Pará, pará, pará. Me está enloqueciendo esto. ¿Fue Gastón? Sí. Una negra. Pero las negras después de llegar a salir acá. No sé si son permitidas. ¡No! Un bagrazo. Mirá lo que es ese bagre. ¡Qué grande Gastón! ¡Qué grande Gastón! ¡Debut de la caña! El debut de la caña. ¡Tremendo bagre! Para mí me acaba de cortar el anzuelo. ¿Te cortó el anzuelo? Sí. Así que era grande en serio eso. De negra. Muy lindo bagre, che. Muy lindo. Para arrancar demasiado. ¿Eh? Sí, pero aparte ¿cuánto hace que tiramos? Cinco minutos. Cinco minutos. Es más, tengo dos minutos en la cámara. Pero recién, recién... Che, qué lindo. ¿Y vos qué cortaste? Te corté. Buah. Muy lindo. Ahora vamos a sacar una fotito. Y... ¿Lo encargo el bagre? Ahí está. Pará, pará. ¿Eh? Lo encargo. ¿Lo encarga? Bueno, queda. Está encargado. No lo largue porque queda. ¿Está embarazado entonces? No, vos lo encargaron para comer. Ah, yo pensé que está embarazado. No, no querés. ¿Qué pasa? ¿Por qué sí? Nada, nada. No, a ver, pará. Machito, eh. Machito, eh. Machito, eh. Bueno, ahora no lo largamos nada, entonces. Bueno, qué lindo, che, eh. Lindo. Estamos en un arroyito. Obviamente no ven nada ustedes, pero... Estamos en un arroyo. Créannos. Créannos. Créannos que estamos en un arroyo. ¿Algo traemos? Creo. Creo. Cabecea a cabecea. Corvina, Corvina. Ay, es el nieto. El nieto le gasto. Qué jodido, qué jodido. ¿Por qué saca uno grandillo este? Igual no es feo, eh. No es pa' despreciarlo. Está la familia. Está la familia, sí. Vamos a tener cuidado que no nos claven la puita. Claro. No. Este lo vamos a largar si puedo. No está muy tragado. Espera que vea de qué lado está el anzuelo clavado. No sé como la pinza, como el 20. No, esto lo podemos meter a boca tranquilo que... Ahí está, ahí desclavo. Así. Así. Se desclavo un pez. Así, se desclavo un padre. Otro no, porque te metes el dedo en la boca y chao. La tarucha no. Esto lo largamos. Vaya y críase. Sí, ahí está. A ver Sandro, ¿qué sacaste? Va, es que no sale. Ni te había dado cuenta que tenía el cantarete. El nieto, ¿no? El de Gastón, yo el... Tatara, 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 tatara. Y bueno, sigan... Nah, nah, nah. Es un antecesor. Y está tragadísimo encima. Pero es un siluro. Es un siluro, mira. Es un siluro. Metenlo ahí adentro. Nah, que va metenlo ahí adentro. Este ha sido el asesino del arroyo. ¿Viste lo que anda buscando en el monstruo del río? Ha sido el asesino que ha matado... ¡Mirá! Vamos, Ricky. ¿Qué estás trayendo? De todo. ¿De todo? Sí. Me voy a correr acá porque tenés las luces de... Están las luces de atrás. El bagre está colgado. El bagre... Eso, que cuelga el bagre. ¿Este es el bagre? Ese es el bagre. Y después hay una línea que no... Esta mía. Nah, que va a ser tuya si vos estás del otro lado. No, pero crucé. Ah, y va a aguantar, che. Eh, guarda el bagrazo en la cara. Ah, y me ponen bagrazo en la cámara. Va a decir en la cámara. Va a decir en la cámara. Yo me pongo en la cámara adelante. No, pero lo voy a cortar. ¿Querés? ¿Hasta dónde va ahí? Hasta allá. No te va a caer. Ve ahí, te estoy filmando. Cáete al agua, por favor. Digo, no te va a caer al agua, por favor. ¿Qué ve? Me van a patear ahí. Nah, vale. Acá te va a patear, está ahí. ¿Y cómo va a ser ahí? Me da el borde, está. Está al borde, a ver. Ahí está el borde. ¡Ay, ay! ¡Ay, el bagre! ¡Ay, el bagre! ¡Ay, el bagre! ¡Me sacó el bagre! Te sacó el bagre y no te sacó la línea. ¡Me estás jodiendo! Una vez que había tenido la captura. Bueno, y ahora saca la línea, dale. ¡Ay, cortola! ¿Eh? Ahora falta que te corte la línea. Ahí llegó. Tiene boxer violeta. Mirá, mirá, mirá. ¿Dónde está el borde? Al borde está. Ahí cortó. Ahí está. ¿Y la línea tuya zafó? Sí. Y traje otra. Bueno, pero quedó otra más, eh. Bueno, tampoco querés que saques todas las líneas. Y bueno, ya que está limpiando, limpia bien. ¡Y el bagre! ¡Y el bagre! Vamos a ver cómo está. Vamos a navegar un poco acá. A ver cómo va el asado. Ya lo tenemos, parece. ¡Oh! ¡Qué feo color! Gente. Vamos a tener que comer, che. Capas no. Vamos a tener que comer. Sí. Está para degustar esto ya, eh. Va. Jajaja. ¿Y el bagre? Está saliendo para grabar. Jajaja. Che, mi caña es porque está si acostada. Pico, pico. Ah, no. Está enganchada con lo que tironeó el 20. Ahora vamos a probar. No, no tiene nada. No, no, no. Está para ahí. Espera, nada. Dame. Tenía, eh. A ver. No, esta se le ha chocado algo duro. Mirá, si está floja. No, no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Nada, no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No, pero... Ya llegó puesto. Bueno. Me agarró comiendo. Dientudo. Dientudo de noche. Es. Ah, bueno. Y siluro. Y siluro. Y siluro. Pero el que es el que movió la línea fue el siluro, eh. Siluro, no, el siluro. No, pero... Dientudo de noche. Nunca había visto. Mirá como brilla con la linterna. Qué bien, eh. Doblete. Primero doblete. Grande, Sandro. Queño. Pa' la taru. Qué? Ah, de arriba pa' la taru, sí. Ni hablar. El baite capaz de encarnar con este. Es capaz de encarnar con cualquier cosa. Y yo ya encarno, compadre. Ya encarno, compadre. Ya encarno, compadre. Y que adeto está. Y está tragadísimo. Pero no importa. Este va a tragar nada. Bueno, seguimos con la captura. Uy, se apago una luz. Una luz falleció. Ricky, tenés trabajo. Hay una luz que, hay una luz que cago fuego. La que arreglé yo anda bien. La que arreglaste vos anda bien. Por eso digo, la otra. La otra pereció. La otra pereció. La parrilla se va achicando. Se va achicando. A ver, yo tengo un acertijo. ¿De quién es esto? Ah, pero es muy fácil la respuesta. ¿Eh? Es muy fácil la respuesta. ¿Eh? Es muy fácil la respuesta. Es borracho. Mira, nosotros conmendos fanta. Ay, Dios mío. Qué mal nos hace quedarte, chico. Bien, ¿qué hiciste con el dientulito? Adentro. Carnada. Muy bien, carnada. Para los cuatro, los tres que me olvidé para acá, que es el domingo. Tengo el lente de la cámara empanada. Y vos tenés el bagre ensuciadísimo. No, entre los pastos. Ahora vamos a limpiarle la cámara para filmar. Vemos la extracción. Hay mucha humedad. Che, qué lindo bagre. Bien, bien Ricky. Hermoso. Y se queja todavía. Pero tenés que guardar, porque no va a guardar nada solo. Che, qué mugre tiene la... Ah, no, pará la pantalla. No, está todo mojado. Está todo mojado. Está todo. Bien ahí. Bien, bien. Muy buen bagre. Y Sandro, ¿tenés algo? Del otro lado del alambre está, de allá. Dale, pasá. Nah. ¿Para qué tenemos zoom? Tic, 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 tic. Ahí lo tenemos. Yo creo que le pegan en el... Lo que no tenemos luz. Para llegar tan lejos. Tan grande va a ser el bagre que no lo puede levantar. Con la caña. Me levanté con la mía. Siluro. Gran Siluro. Verá, está enredado mal. Porodero. Ah, no. Mirá qué lindo bagre. Hermoso bagre, eh. Lindo bagre, Sandro. Mirá. Aveche. Mirá qué lindo bagre. No me ilumine con la linterna, no veo nada. ¿Tengo que se agarró? Y de la boquita como corresponde. Mira cómo se queja. Mirá. Qué cruza con pato, eh. Cuec, cuec, cuec. Cuec, cuec. He comido una galla de eso recién. Bien, eh. ¿De evolución? No, sí. Lo está juntando Ricky. Ricky, Ricky, está juntando con pato. Ricky, va, te voy a comer el... No, no es para mí. No, no, no. ¿No es para el bagrero del Ricky? No, no, no. Se lo encargaron, dijo. Qué bonito que da con el bagre. Es una hora, tío. Puede comer el asado. A esta hora. A esta hora. No sé ni qué hora es. A ver, pará. Vamos, mirá. ¿En qué hora? 11.48. Casi las 12 de la noche. Tiene la boca sucia. Si no le da un... Jajajaja. Está con toda la comadreca. La próxima, che, hacele que... Jeje, está con toda la comadreca. Está con toda la comadreca. Che, la próxima, lavarle los dientes. Porque si no le puede dar beso. Bueno, listo. Ya tenemos, ya tenemos. Tenemos para la comida. No sé a quién se le... El Ricky se le está... Oh, qué pastizal tenemos acá. ¿A vecina de quién? ¿De él? No tiene vecina, eh. No hay nadie allá. Está solo ahí en el barrio. Para Alberto. Ah, Alberto quería. Bueno, tenés razón. Está bien. Otra vez Sandro, figurita repetida está haciendo... Cambiamos de culini. ¿Qué pasó? Cambiamos de culini. Ahí. Aquí tengo la cámara muy abajo. Tengo la pantalla tremendamente nublada. Ah, no. Sí, pero es la pantalla. El lente está ahí. Mucha humedad ahí. Che, tanto pelea. ¿Qué trae? Dorado. Jejejeje. Vamos, Sandro, vamos. Pelelo, pelelo. Uh, pero ese es groso. Che, están de este lado de la maroma. ¿Qué es que Sanderico no pasan para acá? ¿No pasan de alambre, Sanderico? Sí, hay una maroma ahí. Mirá, mirá, mirá. A ver. ¿Y qué alta la barranca? Mirá lo que es ese bagre, viejo. Mirá qué pedazo de bagre. Mirá lo que es. Che, ¿puedes ir para allá? Para hacerlo más. Jejejeje. Mirá lo que es ese bagre. No pasan. Qué bestia, viejo. Es grande. En serio es, eh. Lindo. Qué lindo, che. Muchachos. Vamos a tener que pasar el alambre. Yo ya estoy pasando. Jejeje. Guarda los hue... Ah, eso. ¿Dónde estabas tirando vos? Allá. La lucecita es esa que va a seguirla. Jejeje. Ahí, ahí, viejo. Ahí está tirando. Mirá que... Che, pesa. Un bagre de... Lindo bagre. 2 kilos. Muy lindo bagre, che. Muy lindo bagre. Bueno. No se va a devolver porque tenemos... Quien lo va a comer. Que va a fotito. ¿Eh? Es la frontera. Es la frontera. Jejeje. Soy un ilegal. Jejeje. Si, se están metiendo en un campo privado. Les aviso. Bueno, gente. De esta manera nos retiramos del arroyo, chicos. Con algunas capturas nocturnas. Primer nocturnas que hacemos un arroyo. Pensamos, la verdad. Personalmente pensé que íbamos sacar más. Aunque, hubo muy buenas capturas. Sandro sacó al final un bagre impresionante. Buenas capturas. Y nos comimos flor de asado. Espero que les haya gustado la nota nocturna. Vamos a ver si seguimos haciéndola. Pero encima en el mar. Pasa que hoy no daba. Chau, gente. Bueno, cosecha de bagre del día. De la noche, en realidad. Para que vean la patita mía. Comparando muy buenos ejemplares. Que esta vez no fueron devueltos. Porque tienen finalidad gastronómica. De no sabemos, Ricky, quién se va a llevar. ¿Eh? ¿Puré de bagre? ¿Puré de bagre? No, no sé. El Ricky dijo que los quería. No sé por un amigo, para quien. Así que bueno. Cinco ejemplares muy buenos. Algunos devueltos a los chiquitos. No vamos. No, no. No, no dormí. No, no dormí. No, no dormí. No, no dormí. ¡Sus消teil! ¡No, no dormí! Gracias por ver el video.